Inicia el año adueñándose de tres medallas fuera de su país. Piccolo Clemente Vía Telefónica nos cuenta sobre su participación en el ESA World Lombard Championship 2018, que se realizó después de cinco años de su última edición. Es su sexto año compitiendo en China. Asegura que esta vez fue diferente y más aún si tuvo el apoyo emocional, que le recarga de energías. Bueno, se empieza también diferente. Sabemos que estuviste con la familia. Sí, bueno, viajé con mi esposa, ¿no? Pude viajar con mi esposa el campeonato. Estuvimos ahí conjuntamente con todo el equipo peruano, más el entrenador. Así que fue un campeonato diferente a los que suelo correr. Porque normalmente viajó solo. ¿Cómo estuvo el mar? ¿Cómo estuvo el ambiente? Bien, las condiciones muy pequeñas, bastante difíciles para correr y cogerla sola. El ambiente increíble. Hubieron bastantes países que participaron en el evento. Fue un evento bastante productivo para el equipo peruano. Y muy contento de que se retome este campeonato después de cuatro años. Piccolo asegura que seguirá luchando por el tricampeonato mundial y por el primer título mundializa. Durante todo el año anterior, ahora vine a tratar de conseguir el tricampeonato mundial, seguir entrenando duro con la selección y apuntando siempre para los Panamericanos de Lima 2019. Por ahora, sus 35 años continúa su preparación en Lima, pues tiene una agenda recargada. Ahorita estoy viendo fechas. Lo más probable es que se hagan campeonatos latinoamericanos, gente más cerca que hay ahorita. Que probablemente sean para marzo. Y después para junio probablemente Francia. Después Japón, Papua, Nueva Guinea y Taiwán el último campeonato del año. Como el Chaco, que siempre se hace, organizado en las Nortes. Una fecha en los campeonatos nacionales. Así que todavía todo está por confirmar, pero sí va a haber una agenda recargada este año. ¡Gracias!